Por la cuarta fecha de la zona AP de la Liga Herense de Fútbol, Independiente le ganó por 3 a 0 a Polinos Navarro, Viva Plomer, 3 a 2 a El Quilis y Unión Ferroviaria de Villars le ganó por 2 a 0 a Argentino. En el Campeonato de Menores de la Liga Lovense, la acera fue local ante San Miguel del Monte, ganó 3 a 2 en sexta y empató en séptima 2 a 2, perdió en cuarta, quinta y octava. San Miguel viajó a Monte para medirse contra Independiente, solo ganó en séptima 2 a 1 y luego fueron todas derrotas. Alfredo Ábalos volvió a ser titular en Temuco en el empate 1 a 1 ante Meli Pilla en el fútbol chileno. Los Leones de las Heras organizaron un encuentro de fútbol inclusivo en el Club San Miguel. El fin de semana se disputó la Copa Sigfredo y más Rubén Cambiaso en el campo de pato de General Las Heras, el título para el relincho Chenfield, la Copa de Plata quedó en manos de las Heras La Cuquita. El hockey jugó contra Everton A, San Miguel ganó en sexta y en intermedia, en octava empataron y en séptima y en primera perdieron. Alejandro Ramírez y Juan Ángel Aguirre se quedaron con el campeonato de sexta categoría de las Heras Padel Tour. El domingo se jugó la segunda fecha del fútbol mayor de la Liga Lovense. Las Heras, que enfrentó en su estadio a Independiente de Monte, ganó por 2 a 0 en segunda, perdió 4 a 1 en reserva y empataron 1 a 1 en primera. San Miguel, por su parte, jugó de visitante contra el Atlético Roque Pérez, empató en segunda 3 a 3, 1 a 1 en reserva y 1 a 1 en primera. La primera división de fútbol perdió ante la Matanza y Quilmes por el campeonato de ASBA. La escuela municipal de volei debutó en la Liga del Oeste, lo hizo con las categorías sub-19 y sub-17 femenino y adultos masculino y femenino mayores. Enfrentó a Villas Las Naciones en el gimnasio Instituto San Luis Gonzaga. Ayer se jugó una nueva fecha de la Liga Herense, se destacaron los triunfos de Genford y de Bomberos, y además el triunfo de la estrella que derrotó a San Martín en el Clásico. Este 2 de abril terminó el torneo de novicios de Pato, que se había postergado en Chivilcoy y Las Heras La Unión se consagró campeón.